Sí, la verdad que el tiempo nos está acompañando con días lindos, con calor, y empezamos con el proyecto que teníamos planeado, armamos nuestro gimnasio, así que muy contento. Gimnasio chiquito, pero con todas las comodidades que hacen falta para una pretemporada de rugby, ¿no? Sí, es un gimnasio chico, pero completito, tenemos bastantes materiales para trabajar, así que la verdad que no nos podemos quejar. ¿Y cuánto tiempo de gimnasio se necesita para hacer un buen año? La fuerza es fundamental, no solo en el rugby, sino en todos los deportes, porque... Pero en este más que en otros. Sí, en realidad en todos, la fuerza es muy necesaria porque te ayuda a mejorar las demás capacidades, la velocidad, la resistencia, así que yo creo que con seis meses de gimnasio la diferencia se va a empezar a notar, más en el rugby porque somos el único club que tiene gimnasio propio, así que dentro de seis meses el club, en cuanto a la materia física, va a estar en mejores condiciones que cualquiera de los rivales que van a tocar enfrentar. O sea que prácticamente van a estar jugando y haciendo gimnasio a la vez. Sí, sí. Ahora es la pretemporada, pero durante el año se va a seguir trabajando de la misma manera, solamente van a reducir la carga horaria nada más del tema gimnasio. ¿Ya hay fechas de inicio en la Europa o todavía está por verse? Aparentemente está entre las últimas semanas de marzo o a mediados de abril, todavía no se lograron definir esos días. O sea que acá ustedes particularmente tienen un par de meses bárbaros como para ponerse a full. Sí, tenemos dos meses de trabajo muy duro, de pretemporada muy dura en gimnasio y trabajo físico en cancha y ya nos quedaría todo el mes de marzo para hacer trabajo específico de rugby, dejar un poco de lado la parte física y tratar de jugar alguna amistosa con gente de Junín, de gimnasia de Pergamino, que son equipos que están en la categoría más alta, en la zona campeonato de lo que es el campeonato de Europa y que van a ser los que van a pelear en punta. Así que la idea es ser amistoso con eso de equipo. Bueno, ¿y los chiquitos acá que te acompañan? ¿Ustedes qué? ¿Con rugby algo que ver? No, fútbol ustedes, todo, ¿eh? Todo fútbol. Bueno, hablando de los chiquitos, la escuelita de rugby también. La escuelita de rugby todavía no comenzaron, pero va a funcionar este año, vamos a seguir trabajando de la misma manera con Morena, la profe que se agregó a final de año. Todavía no hemos decidido los horarios y los días que vamos a trabajar, pero seguramente vamos a tener en la semana lo que es el trabajo en la escuelita para desligar los fines de semana y tenerlos libres para encuentro y no perder días de entrenamiento.